Regreso a clases 2022. ¿Qué cubrebocas permitirá la SEP? Para evitar el aumento de contagios entre niños y el personal docente, la Secretaría de Educación Pública emitió una serie de medidas de seguridad sanitaria que deberán seguir durante este ciclo escolar 2022-2023. Entre ellas se encuentran los cubrebocas que se podrán usar como de tricapa y tela de algodón. Los cubrebocas que no estarán permitidos son aquellos con válvulas de respiración o ventilación y N95. Los alumnos tampoco podrán sustituir el cubrebocas por caretas, protectores faciales y lentes protectores. El uso correcto del cubrebocas será necesario durante las actividades que se lleven a cabo en espacios cerrados. Los estudiantes sólo podrán quitárselo cuando realicen actividades al aire libre y se mantenga la distancia entre los compañeros y maestros. Además del uso correcto del cubrebocas y llevar uno de repuesto en la mochila, la SEP tiene contemplado que en las escuelas haya agua y jabón o solución de alcohol mayor al 60%, material para el secado de manos, depósitos de basura, lugares con ventilación y mantener la sana distancia. No es recomendable usar tapetes sanitizantes, túneles sanitizantes o rociar al personal con sustancias líquidas. Respecto a la vacunación contra COVID-19, el personal docente, directivo y de apoyo a la educación deberá tener su vacunación completo.